Las 4 de la tarde con 52 minutos, para mí es un placer siempre saludar a Garci y poderlo compartir con ustedes. Hace rato estuviste con Alarcón, pero bueno, te pedimos que te quedaras, platícanos, querido Antonio Garci. Gracias, don Cio. Mira, pues vengo a presumir un nuevo libro que saqué que se llama El Godinato. Es la guía básica de supervivencia en la chamba. Es además un libro que explora todos los aspectos del fenómeno de los godines y además es un intento de acercarse al fenómeno mundial porque los godines son la gran etnia global. En todos lados hay una forma de denominarlos. Nos persiguen, ¿verdad? Es que, ¿sabes? Es algo que está en todos lados. Además, todos somos godines. Ser godines es como ser peatón. No, no me digas eso. En algún momento del día te toca. Hay unos que nos toca 15 minutos, otros 20, otros todo el día. Así, pero, en paz, mira, en España, fíjate, los godines son los Ramírez. Los Esmar. Bueno, también, también. En este, ¿cómo se llama? ¿En México? En México, bueno, desde luego les decimos los godines. En Estados Unidos son los office blockers. Ajá. En Francia son los godomex. ¿Es aquello que llamaban gutierritos? Exactamente. El godines es el gutierritos del siglo XXI. Exacto. Pero yo no creo que todos tengamos algo de godines. Bueno, espero que no. Yo, yo soy totalmente godines. A ver, platícanos. A ver, ¿cuál es el ADN, el comportamiento básico del godines? Hay tres elementos que se les puede notar a los godines ya como en su etapa de esplendor, como en algunas especies, como el águila calva, que ya es de mechón blanco, ¿cierto? Cuando está en su plenitud. Digamos, el godines en su plenitud, todos tenemos gafete. Todos, todos tenemos nuestro topper para llevar cosas ahí a la oficina, comida. Chicharro en un chile verde. Exacto. Y puede ser desde cosas muy sencillas como una bolsa de plástico o algo así. Casi siempre del Sammons o del Liverpool para que vean, ¿no? O del, o de Sara, ¿no? O por el S, también de ahí. O, y otra cosa que nos distingue es que podemos quedarnos dormidos en cualquier momento. ¿Por qué razón? Porque así como puedes hipotecar tu salario a tres, seis, ocho, dieciocho meses sin intereses, lo mismo pasa con tu sueño. Entonces, igual como vamos pagando como... O sea, paga los intereses con el sueño. Pagas los intereses, deja los intereses, pagas tu sueño ese que tienes hipotecado a todos los meses, lo vas pagando en el momento que puedes y ya te echas una jetita para tratar de irte ajustando con lo que le debes al cuerpo. ¿Es como un nerd consumado? No, no, no. O sea, ¿el chavo que fue nerd en la secundaria va a terminar siendo un Godínez? No, no necesariamente. Fíjate que hay aquí una galería de Godínez célebres que contiene el libro para que veas que el espectro de los Godínez es tan amplio que da para cualquier cosa. Por ejemplo, Albert Einstein, el hombre más listo del mundo, era Godínez. La chamba que tuvo durante casi toda su dívida así antes de ser considerado genio era el que recibía en la oficina de patentes de Zurich los trámites de las cosas que se le ocurrió a la gente. Yo estoy seguro que de ahí se bajó todas sus teorías. Bueno, desde luego Ramón López Velarde, oficinista, pero de por... O sea, entonces Kafka también. Kafka, pero desde luego pesó a muchos grandes poetas. Alfred Hitchcock, el genio del misterio también. Su chamba era, antes de dedicarse a hacer películas de horror, y de ahí agarró todo el suspenso y tal, era hacer enormes colas para hacer los trámites abominables de registro de todas las películas. O sea, me estás diciendo que el futuro, los futuros escritores están atendiendo en este momento en el Seguro Social, en el Viste, en los bancos. Presidentes de Estados Unidos han sido Godínez, todos los presidentes de Estados Unidos. Ay, no me digas que Bill Clinton... El máximo Godínez. Él incluso hasta se echó una becaria en el trabajo. Es medalla, Godínez, al mérito. Tocaba el sax, mi querido García. Yo también, los Godínez somos así de versátiles, artistas. Incluso Mahatma Gandhi, mira aquí, estamos acostumbrados a verlo en calzones. Era Godínez, Godínez. Todos los presidentes mexicanos, el doctor Mancera, todo. Bueno, ahí sí, ahí sí, ahí sí, creo que, ahí sí te vas acercando. Déjame ver cuál podría decir que no, Lázaro Cárdenas. Lázaro, bueno, después de Miguel Alemán, ya todos, ya sin excepción, sin excepción. Viene una parte dedicada al Godínez Power, donde vienen todas las preguntas que tú querías hacerte acerca de los Godínez, pero temías preguntar. Bueno, viene, por ejemplo, una gran duda es, ¿los oficinistas son, los Godínez somos de izquierda o de derechas? Es una duda realmente existencial. Sí, porque hasta podría hacerse un partido. ¿Por qué no se ha hecho un partido si hay de maestros, si hay de todos estos grupos? La verdadera razón es que los oficinistas no somos ni izquierda ni derecha. Los Godínez no lo somos, no. Al contrario, la izquierda, la derecha y el centro es Godínez. ¿En serio? Para poder operar necesitan de nosotros y estamos muy por encima de cualquier ideología, cualquier tendencia, cualquier religión, cualquier fe. Somos el sistema operativo del mundo. Uy, bueno. El MS2 del planeta. Muy atrevido, mi querido Garci, muchas gracias. Ahora sí, me dejaste pensando. Mucha suerte con el libro. Nada más una cosa, el día 27 de febrero es la presentación en la Feria del Libro de Minería. Cordialmente invitados. Perfectísimo. A las 8. Son las 4 de la tarde.